¡Suscríbete al canal! Como veis voy por el mundo 6 con todas las monedas estrellas conseguidas en cada una de las pantallas y tenemos que irnos al mundo 5 pantalla 2, concretamente esta pantalla y vais a ver los pequeños guiños, aparte os voy a enseñar como conseguir las 3 monedas estrellas de esta pantalla que son bastante facilitas, es una pantalla muy corta pero hace referencia a la saga de Zelda por... bueno vamos a verlo, vamos a ir viéndolo poquito a poco. Lo primero que podemos ver es la vista cenital de la propia pantalla, toda la pantalla se juega con esta cámara en vista cenital y tiene un uso del 3D bastante interesante y sobre todo bastante sorprendente. Cuando tengáis este juego poner el 3D al máximo y saltar en este bloque, ya veis, ahí si que veréis como Mario realmente parece que se sale de la pantalla. Como os fijáis el desarrollo de las pantallas se desarrolla como los celda antiguos, pequeñas salas estáticas en las que vamos avanzando lateralmente, como veis incluso con el propio giro de cámara. Para conseguir las 3 monedas estrellas de esta pantalla necesitamos la flor de fuego por narices. La primera de ellas se encuentra justo aquí, saltamos y aquí la tenemos. Y ahora vamos a ver otro de los pequeños guiños, si os fijáis hay antorchas como en los mapas antiguos de Zelda, sobre todo hacen referencia. Pues vamos a ir encendiendo cada una de ellas y vais a escuchar el sonido que hacen cuando conseguimos encender todas. Lo habéis reconocido, ¿verdad? Evidentemente es cuando consigues abrir una puerta en los Zelda y ahí tenemos la segunda moneda estrella. Como veis el desarrollo de la fase es totalmente lateral, siempre desde una cámara en perspectiva cenital. La verdad es que es una de las mejores pantallas que aprovecha el 3D, aunque la verdad es que el juego en general hace un muy buen uso de este efecto 3D. La verdad es que yo soy una persona que soy capaz de aguantar el efecto 3D al máximo, no me molesta lo más mínimo, soy miope, o sea que no tiene nada que ver eso. Y vamos a ir a por la tercera moneda que se encuentra al final de este pasadizo, cuidado con los pinchitos. Y vamos a pasarla. Como veis ese fuego también hace un muy buen uso y es importante y obligatorio si queréis tener las 3 monedas, tener la flor de fuego. O sea, no os queda otra, bueno como ya la he conseguido me da absolutamente igual perderla. Ahora vamos a terminar la pantalla, como veis las pantallas son bastante cortas, pero están muy bien hechas, todo hay que negarla. Y bueno, como a mi me gusta siempre alcanzar la bandera con el tope, vamos a ponernos el Mario Tanuki y vamos a saltar. Ahí lo tenemos. Y bueno, espero que os haya gustado esta pantalla como referencia a Zelda debido a su 25 aniversario. Nos vemos en el siguiente vídeo gente, espero que os haya gustado, soy Zik, chao. ¡Oh!